¿Qué pasa que no terminan de reunir los caballos en el potrero? En eso estamos, don Sebastián. Pues no con la prisa que deberían darse, porque todavía queda mucho trabajo por hacer. ¿Dónde está mi caballo? Las pesebreras. Ya se lo traigo. No, no traiga nada. Agarro este mismo. Si no estoy presente para dirigir los trabajos, aquí nadie se mueve. El mosca lo habrá picado, que está que se lo llevan los diablos. Y pocas veces había visto yo a don Sebastián de tan mal carácter. Y colorín colorado, este cuento se ha... Acabado. 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 No quisiera que este día se terminara nunca. ¿Qué? ¿No podríamos vernos más días a la semana? No, mi amor. Por ahora no es posible. Vamos a tener que conformarnos con los sábados. Ah, el próximo jueves va a haber una reunión de padres de familia en el colegio. ¿Tú irás? ¿Y quién va cuando haya esa clase de reunión, eh? Pues, ¿la abuela o la tía Ida? Una de las dos debe seguir haciéndolo. Porque yo no estoy autorizada. ¿Por qué no vas a estar autorizada? Eres nuestra mamá. Deberías ir. Para que todos te conozcan y se den cuenta que te preocupas por nosotros. Ya veremos qué se puede hacer. Tengo que viajar mañana a la capital a comprar algunas cosas. ¿Y te vas a tardar mucho? No tanto como para no estar de regreso el jueves. Quiero un beso. Quiero un beso. Quiero un beso. Pero de mariposa. 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 Bueno, creo que ya se está haciendo tarde. ¿Estás triste, mamá? Les voy nuevita. El día se está terminando y a mí me duele separarme de ustedes. No estás triste nada más por nosotros. También por el tío Sebastián. No, Abraham. No lo niegues, mamá. Te molestó que esa muchacha se quedó abrazando al tío Sebastián. A nosotros tampoco nos gusta que lo abrace. ¿Eh? Pero no te preocupes. Porque él nos dijo que no la quiere. Que le gusta un poquito, pero nada más. No, a mí me molesta porque su tío no debe de hablar esas cosas con ustedes. ¿Por qué no? ¿Qué pasa, don Anselmo? ¿Por qué no termina? ¿Qué está tan ofuscado, Sebastián? ¿Te pasa algo? No me pasa nada. Simplemente quiero terminar el trabajo para regresarme al pueblo. ¿Tuvo algún disgusto por la mamá de los semelitos? No, no tuve nada. Lo único que debes saber es que esa señora no debe volver a esta finca. Si quiere reunirse con sus hijos, que lo haga en otra parte. ¡Arre! Cuidado con ese caballo, don Sebastián, que está muy brioso. Si no supiera dominar esas bestias. ¡Arre! 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 ¡Don Sebastián! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Estoy bien, estoy bien! Voy a avisar a Blasín. Estoy bien, estoy bien. No ha regresado, Sebastián. Por allá debe estar con los vaqueros. ¿Por qué? Es que es hora de irnos. ¿Y eso por qué irse tan pronto? ¿Fue que se aburrió o le incomodó la finca? No, no veo de eso, señor. Entonces, dé el apuro. Y no me llame señora. Bien puede decirme Blasina. Y así nos vamos conociendo mejor, sí. ¡Blasina! ¡Don Sebastián se acaba de accidentar! ¿Y cómo así? ¿Qué dice usted, hombre de Dios? Se cayó del caballo y parece que el golpe fue muy fuerte porque allá quedó medio desmayado. ¡Ayúdeme, Blasina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Así como se lo contamos, doña Perfecta. Sin que nadie le invitara a la profesora Judit, eso hubo todo el santo día metida en la casa. Y tuvimos que aguantárnosla porque se empeñó en prepararnos almuerzo. ¡Ay, Dios! Estuvo desesperante. Una cosa hay que reconocerle. La verdad que sí sabe cocinar porque lo que preparó le quedó delicioso. Pues sí, pero no hizo otra cosa que hablar de lo que le pasó con los gemelos. Según ella, se sintió elevada así al techo mientras les estaba dando las clases. ¿Y qué fue culpa de ellos? Ah, ¿cómo le parece? Los disparates de esa vieja loca. Yo creo que se inventó eso como pretexto para no darles clases a mis nietos. Lo mismo pensamos nosotros, doña Perfecta, porque pues sí, esos niños son amor, ternura. No hay nadie que se queje de ellos, por favor. A propósito, ¿cómo pasaron el día con esa mujer, con la Guardiola? Pues, todavía no han llegado. Sebastián me prometió que los traería temprano, pero no sé qué pasa con él. Tráigalo por aquí, por favor. Póngalo por aquí con cuidado. Cuidado. ¿Qué pasa? Cuidado, vamos a ir. Por favor, sálganse. No soporto tanta gente encima. Tenemos que ver esa pierna, don Sebastián. Lo que no sé es cómo le levanto la bota. Hay que sacársela. No, se tiene que quitar el pantalón. No voy a bajarme los pantalones delante de esta señora, que se retire también. No me retiro, porque tengo la obligación de atenderlo. ¿Acaso usted es enfermera? Niños, por favor, váyanse al cuarto. Lucina, lléveselo. Y por favor, ¿me puede traer unas tijeras? Sí, señor. Está bien, mamá. ¿Qué pasa?